Chicos estuvo el guapo Estuvo guapo el video de antes Pues bueno chicos Dices que hago por aqui por el zoo No lo sé ni yo que quería ir a esta casa Y me he equivocado He visto esta cosa de piedra y bueno Digo es mi cara En el dia de hoy venimos a casa Porque Esto es guay a ver Aquí Veis que siempre tengo mis dos zucos Bueno este que es el nuevo del otro video Tenia mis otros años Pero al poner este modigitado Porque había invasión Ya no hay tanta invasión Nos vamos a explicar Veis no hay casi chocobo Pero ahi ya hay un boquillo chocobos Eso asi, cuadro Y bueno, ahi tengo a mi nuevo chocobo Para la serie Estoy bastante en todas las series que quede claro En el ojito en rojo Alli estas muy viola Que si que soy un video matando Que yo creo que un video llegue a mas A menos O que se quede O mas de setecientas Sesenta y algo Vale? Bueno, quiero que el video llegue a setecientas Sesenta y algo En el video en el short Que matea muy bien Esta es mi oveja Pero bueno, venga Aqui tengo mis dos zucos Y los tengo como venga Que pena, porque No pueden salir ni volar Porque ellos solos no volan No pueden volar Tienen que volar Sabes como tienen que volar? Con mi pie Y asi si volan Claro, pero si los dejo ellos solos Imaginarlos Al mio que sabe volar Chicos no insultéis No es un polluelo No es un polluelo Bueno Haya un video sobre eso Del polluelo ¿Veis? Siendo el sueldo Bueno, no lo quiero golpear No hay que hacer No volar Ni es que ni siquiera planea No sabe No sabe volar A ver, se lo tiro de detalle arriba O desde Ivertrola Que esta por alli No se va a morir Coger a Gamses Jua, ni eso Bueno En el dia de hoy chicos Vamos a hacer Una cosa de estas Que es Me suena haber puesto por aqui Eh... Badera, no? Pero no se Tendré que morir Tadera Que esto nunca lo seria Ni castigo No si, pero Esto no Aquí no hay algo de morir Estos van a estar super bien Es que bueno chicos Vamos a morir Aquí Quitaremos todos estos árboles Igual es un poco estructura Estos van a morir Que la que tenemos ahí Que la que tenemos ahí No es muy simétrica Pero es que Jua Es que No solo pachocos Para ovejas, vacas, cerdos Pero el mejor pachocos Que tal Oh no Es lo que se quedo ahí Perdón Bueno Bueno Eh, 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 eh Bueno, a ver chicos Eh, que vamos a hacer Eh, vamos A poner Cosa Aquí Yo creo que va a ser desde aquí Creo, creo, pero Va a ir desde aquí No, chicos, mis varitas Que no lo he puesto Mis varitas De la destrucción Vale Vamos a ver, eh Tioncito Vale, yo creo que sí va a estar bien Aunque no sea tan épico Oiga, chicos Yo últimamente estoy enganchado ¿Ves? Bueno, chicos ¿Qué? ¿Qué es esto? Dios mío Ah, pero qué ¿Y eso? ¿Qué es esto? Bueno chicos, a ver Que A vosotros os ha pasado Que no ha sido la verdad ¿Qué iba a decir yo ahora? Y lo tenía en la cabeza, como una Se lo voy a decir Bueno, no lo sé, pero lo sé A ver, que esto Va a ser un burillo más, bueno, así Va a ser un poco Así acogedor para las aves Nuestra guardia Esto es un burillo, ¿vale? Son amigos Así que bueno, vamos a ponerlo así Y yo creo que así ya estaría Pero en el futuro lo agarraremos o no Dice que debemos hacer cosas en la cabeza En el futuro las cosas Y ya estaría ya Mira lo de los chocos Hay que poner Vaya Vaya Pues vaya Vaya No, ya sí, ya sí, ya sí Chicos, algo más guapo Mira, si bajaron mucho Porque aquí abajo hay un burr Que pide hacer cosas Bueno chicos Escuchamos Bien, si no Esto va a ser un burrillo Y Zoológico Esta es una vida real Pero Están muy rápida Para los chicos Recuerda Esto es un resumen Tengo una que romperla porque con un choco me voy a dar una ventaja de salta, de salta que no la vais y me voy a romperla. Bueno, yo creo que aquí van a estar todos mis chocomos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parecen los machos y las hembras? ¿O todos juntos? ¿Qué? Así, todos juntos. ¿Qué es esto? Y si es un hábitat libre de chocomos, un hábitat libre, que todos los chocomos ponen un tanto. Venga, vale, me habéis animado. Ahora voy a poner aquí todos los chocomos. Venga, sí. Que salgan y chocomos. ¿Dónde está? Bueno, primero los dos ruestros. ¿Qué decís? Los dos ruestros, primero. ¿Qué digo? Perdón. Gruñona, que tú no sabes volar ni para la pared de enfrente. El vino en la serie no volaba. Lo tenía. Lo tenía. Lo tenía. Los apocalipsis. Creo que Ian sabe que los chocomos pueden volar y no tienen periodo caída y pueden planear. Eso no lo sabe. Tienen periodo caída después, en algunas ocasiones. Yo creo que no lo sabe. Si pudiese volar, si pudiese volar, pues hubiese volado. Pues hubiese volado. Uy, pues no. Aquí hubiera sacado un vídeo de cuantos. Pero no sé. Sacó un vídeo de... casados con chocos o algo así. A por... caerse de chocos y los chocos se dan así. Que le da pena... que le da pena matar a un mundo en este nuevo. Canibal. Porque no lo digas. 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 Canibal, mira. Canibalista. Mira. Ahora el canibalista. No voy a dar más de estos, ¿vale? Solo un paso a la mira. Me voy a dejar. Suida la vieja. Chocomo volento, bracito. No. No. No, no. Estos son los gudios. Que digo, hay que matar uno. Vale, el golden ya está más que bien. Este es el real, ¿veis? Quiero domesticarles a todos. Uno dejanlo en zombie. Porque estos se los pueden dejar en zombie. Uno blanco solo y... Uno de los tres. Neos. Jugamos dos gudios. No. Este se está muriendo. A ver si uno de estos se queda soplí, por favor, que uno de estos se quedase. ¿Pero qué les pasa? A los azules. ¡Hostias! Que hay plantas que dañan, es verdad. Apartaos. Que claro, que hay plantas que dañan, tío. Hay plantas que son venenosas en este modo. ¿Veis? Estas no, estas están por todo el papa. Si los quitarían, no sé, ojalá se quitarían, porque esas o las otras... Pues... Vale, es que había plantas que eran venenosas. No sé qué más. Pues si hay, serían tontos de pesados. Lo estoy probando así para que este tipo sea mi tazón. ¡Ostias! ¡Sí! ¡Es zonami! ¡Ay, mi choco! ¡Mi choco es zonami! Así no lo voy a domesticar más porque.. ¡Me domestico más! Y se vuelve normal. Este, tú te vas a quedar así. Este es el de domestico de zombi y ya me da irse igual y pues si se nota ¿Ves? Es que yo creo que si no se puede domesticar un zombi ¿Qué es ese? Me chocó un zombi Qué guapo La pena si no se puede domesticar o se apoya en montura Si no, ya la iría es normal Bueno, bueno, mira, la piel es tan fácil de domesticar Me encantó de buscar ya Porque si probaba unas casualidades de la memoria para el netlub en eco Quien viene domesticado a robar a uno, robar si puede perro Y ya estarían todos domesticados Todos bajo control Este no está domesticado Creo que estos no hay en el mapa, bueno, si en el neve Ni en Tortilla, la pobreña que enfrieta Mirad todos, qué locura Menos el zombi que creo que yo no sabía a ver bueno, a ver, a ver bueno, aquí están todos como que imaginaros, van a dormir, estos no están van como que a dormir, vale están como hipnotizados mirando para Vega, eh, que pasa el mío también, tío en el mismo vídeo de antes te tendría que haber puesto nombre, llamaradas llamaradas, le voy a poner etiqueta, etiqueta solo pongo etiqueta llamaradas solo yunk llamaradas que creo que se llamaba un chocón, no sé llamaradas llamaradas eres mío tío, y si le pongo al zombie una etiqueta, tío que igual le spawneaba por ser zombie le voy a poner una etiqueta, pero igual se vuelve normal, chido choco zombie choco 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 zombie choco zombie porque igual le spawneaba porque por el mapa no veo de estos porque por el mapa no veo de estos os digo que en su pendiente hace más de a ver voy a probar es pacífico es pacífico es pacífico bueno, chicos, yo creo que me quedas bien que valía con los chocomos que a paradas está como que se quiere ir al infierno esta es una casa nueva, vale, chicos no, no te puedes ir de a paradas que le hay que estaría más feliz, pero bueno igual te puedo soltar con la cloma los chocomos que quieran ir por aquí que se va a ir igual no queda alguno doméstico pero bueno te vas a salir su lado de... además no ha sucedido ah, no va a haber su lado, igual, pero... adiós, chicos, adiós, en fin, el caso pero, un momento, voy a poner puertas por tonto no pusiste pared bueno, aún no se ha visto nada uah, esto es típico que este se ve a ratón un día a ver, petada, ya no sé de... de esa no me voy a poner porque esa sola vida y es única ya se está empezando a googlear así que vamos a darlos precisa para guardar el mundo bueno, lo que he hecho lo vamos a... unjustar que justo me toca... puedo hacer más... un... a ver, que no soy... pero... ¿y aquí qué? vale, vale, ya... ya, ya lo entiendo, ya lo entiendo ya lo entiendo ya lo entiendo ya lo entiendo está bien a ver, que hay que hacer un vídeo haciendo golems, eh que hace un vídeo haciendo golems, eh que hace una pereza como ni lo he pensado, casi con la tablet del boydard que comenta, que comenta de pereza eso y bueno, chicos, ya estaría... esto también así que... así que... hasta aquí, chicos, chicas... no vamos a hacer más... no vamos a hacer más... adiós, adiós yo también me salgo... ¿qué queréis que os diga? yo también me salgo... yo también me salgo... yo también me salgo... y bueno, dentro de dos horitas... grabo el chico tirándose de... la torre... el de fuego, eh... eso... adiós yo también...